Y canto en el viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni señas, solo digo compañero. Nada, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra bala no puede servir, canción desarmada. No enfrenta un fusil, mira la patria que nace frente a todos, repartida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaro, la sangre que grita, libérate hermano. Libérate hermano, libérate hermano, libérate hermano.